la base económica y esas en ese momento histórico determinado van a repercutir su forma y contenido en la superestructura jurídica de esa sociedad en la cual está el derecho donde se van a crear las normas jurídicas con base a esa época histórica en la cual se esté regulando la conducta del hombre en sociedad y esto podrían ser las fuentes dos son las fuentes materiales reales o primarias hablemos de la primera fuente real material o primaria no la naturaleza la naturaleza encontramos a la propia naturaleza con su fuerza incontrolable con su fuerza cambiante y dinámica que produce fenómenos de carácter natural ya que puede y pueden generar estos fenómenos normas jurídicas que pueden facilitar la convivencia entre las personas afectadas por un fenómeno natural recordemos que la naturaleza está en constante movimiento y tiene prácticamente alguna cuestión constante y dinámica incluso incontrolable que puede ocasionar un problema dentro de la sociedad ejemplo un terremoto un terremoto se ve dañada la infraestructura del estado se ve dañada la propiedad de las personas y en la mayoría de ocasiones hasta muertes de personas cómo el estado va a solucionar este problema producido de un fenómeno natural que es un terremoto pues el estado tiene que crear normas jurídicas para solventar ese asunto de emergente para la sociedad y solventar todos estos problemas inmediatos que se generan por eso surgen las leyes de emergencia nacional en donde se crean normas jurídicas para poder ayudar y subsanar a las personas afectadas por el fenómeno natural y a la propia sociedad en su infraestructura para poder generar el bien común y satisfacer las necesidades inmediatamente de ese conglomerado dentro de esa sociedad es podría ser un ejemplo en la cual se pueden crear normas jurídicas la segunda fuente real material o primaria son las fuentes de factores económicos aquí encontramos la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano la producción de bienes y servicios su producción y consumo que pueden provocar interrelaciones entre las personas y las sociedades que puede y estas interrelaciones entre personas y sus sociedades pueden generar conflictos por eso se crea la necesidad de regular esas conductas económicas con el fin de preservar el orden público y la armonía de la sociedad en el marco de la convivencia social hablemos de las fuentes reales primarias de que son las fuentes políticas en lo político encontramos la lucha por alcanzar el poder para ejercerlo y mantenerlo esto ha dado lugar a una serie de conflictos en tal razón por esa serie de conflictos el estado se ha visto en la necesidad de regular ese fenómeno político mediante la creación de preceptos constitucionales y desarrollo de normas ordinarias y lógicamente normas especiales como la ley electoral y de partidos políticos para controlar y regular esos 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 conflictos que pueden generar el fenómeno político a crear en base a creación de normas jurídicas en materia política tenemos también los fenómenos científicos tecnológicos aquí vamos a encontrar los los avances científicos y tecnológicos que tienen una repercusión profunda en la realidad social estos fenómenos científicos tecnológicos deben ser regulados por leyes específicas para evitar el desborde y el control de la autonomía de la voluntad en todas las libertades de los seres humanos en su imperio lógicamente de la libertad en este caso se debe de regular fenómenos que regulan el fenómeno relacionado a la cibernética y también como medios para la procreación asistida entre otros en donde vemos que estos avances científicos y tecnológicos van aparejados a crear prácticamente normas jurídicas que protejan a la persona y a sus bienes con el avance de la tecnología y sobre todo aquellos abusos a las libertades de la autonomía de la voluntad de las personas que puedan crear prejuicio hacia los demás por eso se crean normas jurídicas cuando se va desarrollando estos avances científicos tecnológicos y por último el último en otro análisis de la fuente real en materiales primarias tenemos a las fuentes socioculturales en este se encontramos la producción de la cultura y de la propia vida en sociedad en sociedad y las relaciones entre las personas lógicamente aquí tenemos la alternabilidad la interacción en las relaciones humanas que generan derechos y obligaciones tales como la protección a los idiomas la protección a las etnias la protección al medio ambiente las libertades individuales la educación y la cultura entre otros que son fenómenos primarios de fuentes reales o materiales que pueden dar origen a regulación de normas jurídicas y regulación de conducta del hombre en sociedad como fuentes del derecho habiendo analizado la primera fuente del derecho entremos a analizar qué son las fuentes históricas o referenciales las fuentes históricas o referenciales son todos aquellos documentos que encierran un texto de una ley o conjunto de leyes que no se encuentran vigentes en un estado estas pueden ser nacionales o de carácter extranjero se sirven estas fuentes históricas y referenciales sirven como una referencia un punto de análisis o de investigación en la creación prácticamente de nuevas leyes ejemplo tenemos las inscripciones los papiros los libros los códigos y todos aquellos documentos que una época y un lugar eternado tuvieron su vigencia pero ya no tienen observancia obligatoria y han pasado a ser fuentes históricas el carácter referencial de estos documentos radica en que nos obedece a proporcionarnos información antecedentes y datos con contenido de carácter jurídico que podrían ser utilizados como una guía en el proceso de creación de nuevas normas jurídicas que luego pasarán a formar parte del ordenamiento jurídico de un determinado país dentro de las fuentes históricas referenciales tenemos tres tipos de fuentes tenemos en en primer lugar a la doctrina en segundo lugar al derecho comparado y en tercer lugar a los documentos históricos con contenido legal repito dentro de las fuentes históricas o referenciales tenemos uno la doctrina dos el derecho comparado y tres los documentos históricos con contenido legal analicemos esta primera fuente histórica referencial la doctrina la doctrina son las teorías y tesis es decir las ciencias jurídicas creadas por los jurisconsultos quiere decir que todas las ciencias jurídicas que crean los jurisconsultos y quienes son los jurisconsultos todas son todas aquellas personas estudiosas y adoptadas en el conocimiento amplio de la ciencia del derecho que se encargan de sistematizarlo a través de teorías y doctrinas y recopilarlas a través de creación de libros de texto que sirven para las personas que estudian derecho para conocer las teorías las instituciones jurídicas y los aspectos de carácter teóricos del derecho para su conocimiento y aplicación eso contiene la doctrina y eso sirve en relación lógicamente al estudio de la temática del derecho también el tratadista eduardo garcía mainés define a la doctrina de la siguiente forma todos los es dice que la doctrina son los estudios de carácter científico que los que los juristas realizan acerca del derecho ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o con la finalidad de ante de interpretar sus normas y señalar el contenido para la aplicación de esas de esos conocimientos teóricos a la norma jurídica cuando hablamos de doctrina estamos recordándonos que son conocimientos de carácter teórico que realizan los juristas acerca del derecho para la sistematización de sus preceptos y que los conocimientos teóricos pueden ser aplicados interpretados a las normas y a las normas jurídicas para su análisis y contenido eso nos sirve la doctrina como fuente formal como fuente perdón histórica o referencial analicemos la segunda fuente histórica o referencial el derecho comparado el derecho comparado está integrado por las legislaciones vigentes de los demás estados con relación a determinado estado quiere decir que cuando hablamos de derecho comparado estamos integrando la legislación vigente de determinado estado con relación a otro estado el estudio comparativo del derecho comparado en es en relación a hacer análisis a las instituciones jurídicas o también análisis a los sistemas jurídicos de otros estados en sus y en sus y en sus determinadas épocas en que son creadas esas leyes y esto nos sirve para extraer notas comunes o conclusiones que nos aporten un criterio amplio para la formulación y perfeccionamiento de creación de otras normas jurídicas el derecho comparado lógicamente va a ser analizar la legislación de un derecho de unos determinados estados con otro estado para hacer un análisis comparativo de las instituciones jurídicas de los sistemas jurídicos de ese estado con relación a otro estado para poderlos integrar hacer una conclusión o extraer notas comunes que nos interesen que nos van a aportar un criterio amplio para crear una formulación y perfeccionamiento en la creación de normas jurídicas para otro estado o sea buscar lo positivo y lo negativo de la legislación de otro estado para crear una legislación propia de un estado que va a servir como base de regular la conducta de ese estado en sociedad por eso se hace esa comparación de legislación de un estado con otro y eso se denomina derecho comparado y por último la tercera fuente histórica o referencial son los documentos históricos con contenido legal esas son propia propiamente las fuentes históricas correctas es decir que son las fuentes históricas propiamente dichas recordemos que el derecho es un producto de carácter cultural por lo tanto el derecho es estático y es dinámico es decir está en constante cambio en constante movimiento al igual que las procedades y la realidad social se encuentran en constante cambio en movimiento estos documentos históricos con contenido legal son ricos en contenido de derecho ejemplo como las antiguas leyes los papiros el código de amorabi exposición de antiguas leyes o motivos que son fuentes históricas o el propio derecho romano entre otro tipo de leyes estuvieron vigentes en una época y un lugar determinado y que pasaron a ser parte o formar parte de fuentes históricas es decir derechos ya no vigentes a eso nos para esto nos sirven estos documentos históricos con contenido legal habiendo ya analizado las fuentes históricas y referenciales para qué sirven y su clasificación de estas fuentes fuentes históricas referenciales en doctrina derecho comparado y documentos históricos con contenido legal entremos analizar las fuentes formales del derecho las fuentes formales del derecho se clasifican en dos grupos uno fuentes formales originarias y dos fuentes formales secundarias dentro de las fuentes formales formales originarias tenemos por excelencia la legislación la legislación la legislación se puede definir con el proceso mediante el cual uno o más órganos del estado formulan y ponen en vigor determinadas normas jurídicas de observancia general de carácter obligatorio y que específicamente reciben la denominación de leyes la denominación de leyes repito la fuente formal originaria por excelencia en la legislación y la legislación se define con el proceso mediante el cual uno o más órganos del estado ponen en vigor determinadas normas jurídicas de observancia general y de carácter obligatorio y que específicamente reciben la denominación de leyes algunos autores mencionan el primer término como fuente formal originaria a la ley pero existe una equivocación una vez que la ley no es una fuente formal originaria por excelencia la fuente formal originaria por excelencia en la legislación y el producto de la legislación por su resultado se denomina ley quiere decir que la ley es parte de un proceso legislativo que lo genera la legislación por eso se dice que la legislación es la fuente formal originaria por excelencia y en el resultado de esa legislación se denomina ley cuando hablamos de ley tenemos que hablar de ley en sentido amplio y ley en sentido restringido que se entiende por ley en sentido amplio la ley en sentido amplio es toda aquella norma reguladora de actos y de las relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar las cuales pueden ser obligatorias o no quiere decir que pueden existir leyes que sean obligatorias y leyes que no se cumplen leyes que estén vigentes pero que no se cumplen por ejemplo una ley vigente que no se cumple en la ley seca una ley vigente que no se cumple en la ley de reglamento de tránsito que en relación a las motos que indican que deben de andar dos más sólo únicamente dos personas en una moto pero nosotros miramos en una moto que van hasta tres o cuatro personas en la moto entonces la autoridad ni la sociedad acata de esas normas por eso es que dice que pueden ser obligatorias o no porque hay normas vigentes que sí se cumplen y normas vigentes que están que están de observancia obligatoria pero que no se cumplen por eso dice que la ley en sentido amplio es toda norma jurídica reguladora de actos de las relaciones humanas aplicables en determinado tiempo y lugar y esta puede ser de carácter obligatorio o no según su observancia y su aplicación la ley en sentido restringido es toda norma jurídica elaborada por los órganos estatales es la ley en sentido restringido en guatemala el órgano encargado de crear la ley es el congreso de la república o sea el poder el poder legislativo u organismo legislativo que es un órgano que crea normas jurídicas y que tiene potestad legislativa potestad de crear leyes la ley también contiene dos elementos los elementos de la ley son elemento formal y elemento material el elemento formal está determinado por el proceso obligado a seguir en su creación la norma jurídica ese proceso formal es el elemento formal obligados en su creación la norma jurídica es lo que nosotros le llamamos proceso el proceso legislativo el proceso de creación de la ley es en guatemala y el elemento material de la ley es el que determina el contenido de la ley y determina su carácter permanente general y abstracto el contenido de la ley es en qué rama del derecho va a regular la ley el contenido permanente es que sea vigente y de observancia obligatoria el elemento general material de la ley general es que sea de cumplimiento obligatoria para todo un determinado grupo social y el elemento abstracto es que regula específicamente una parte de la obligación de la ley vamos a regalar regular una ley de carácter tributaria la ley del impuesto sobre la renta la ley práctica la ley prácticamente de impuestos de circulación de vehículos son elementos abstractos del contenido de la ley porque es permacontenido y su carácter permanente general y abstracto eso sería el elemento material de la ley habiendo ya analizado la fuente formal originaria la legislación y la ley hablemos de las fuentes derivadas porque se llaman fuentes de carácter derivados porque surgen precisamente de la aplicación de las propias leyes y de las relaciones interpersonales dentro de la sociedad a surgir esta aplicación de las leyes y de las relaciones interpersonales de la sociedad que son las fuentes derivadas existen varias clases de fuentes derivadas cuáles son estas fuentes formales derivadas en primer lugar tenemos la costumbre en segundo lugar tenemos a la jurisprudencia doctrina legal en tercer lugar tenemos el precedente en cuarto lugar tenemos la doctrina en cinco en quinto lugar tenemos los contratos en sexto lugar tenemos los pactos colectivos colectivos de condiciones de trabajo y en séptimo lugar tenemos los tratados internacionales repito fuentes formales derivadas son las siguientes uno costumbre dos jurisprudencia o doctrina legal tres el precedente cuatro la doctrina cinco los contratos seis los pactos colectivos de condiciones de condiciones de trabajo y siete dos tratados internacionales analicemos la primera fuente formal derivada la costumbre la costumbre jóvenes en la norma de conducta norma de conducta nacida de la práctica social considerada como obligatoria por la comunidad su núcleo originario es el uso o la práctica social quiere decir que la costumbre es creada por la sociedad no por el estado porque nace del uso reiterado y constante del determinado uso práctica social por parte de la comunidad y eso es lo que determina la costumbre la costumbre tiene dos elementos un elemento objetivo y un elemento subjetivo el elemento objetivo de la costumbre en la costumbre en la práctica constante de determinada conducta por parte de la sociedad quiere decir que la práctica constante de un determinado hábito conducta de una sociedad esto sería el elemento objetivo de la costumbre el segundo elemento de la costumbre es el elemento subjetivo este elemento subjetivo también es denominado elemento psíquico que consiste en la creencia que la costumbre es obligatoria como norma de conducta o sea que lo subjetivo subjetivo es cuando la persona cree que determinado uso práctica social por parte de la comunidad es obligatoria como norma de conducta eso sería el elemento subjetivo también denominado elemento psíquico siguiendo con el análisis de la costumbre existe una clasificación de la costumbre y esta clasificación de la costumbre la delintamos en tres hablamos de costumbre delegante costumbre delegada y costumbre derogatoria quiere decir que las clases de costumbre son 1 elegante delegada y derogatoria la costumbre de elegante es aquella costumbre que autoriza a determinada autoridad a crear derecho escrito es decir que aquí la costumbre es superior a la ley en donde se practica la costumbre elegante esa costumbre elegante es obligatoria en su práctica en todos aquellos países de habla inglesa es decir aquellos países como si con el cual su idioma oficial es el inglés ejemplo en eeuu unidos se practica la costumbre de elegante como fuente formal originaria de su derecho que nace de la costumbre aquí se autoriza a una autoridad a crear y crear derecho escrito es decir recopilar todas las costumbres de la sociedad estadounidense y todos aquellos actos reiterados y constantes repetitivos que van formando parte de su legislación a través nacida de la costumbre y aquí pueden entrar prácticamente sentencias judiciales y precedentes judiciales y administrativos que se van incorporando como la costumbre porque se delega una autoridad para recopilar todas estas costumbres en un texto escrito y cuando es costumbre elegante aquí la costumbre es superior a la ley también ese tipo de costumbre elegante la practican los países de la mancomunidad británica de naciones es decir todos los países que fueron colonias o ex colonias del reino unido inglaterra irlanda del norte y su idioma oficial es el inglés en todos esos países se practica la costumbre elegante la segunda costumbre es la costumbre delegada en la costumbre delegada la norma jurídica es superior a la costumbre qué quiere decir esto que en primer plano basta la norma jurídica y en un segundo plano en su aplicación va a estar la costumbre porque porque la norma jurídica indica que en ausencia de recepto jurídico para solucionar un caso concreto por un vacío legal que exista puede entrar a solucionar este problema la costumbre de la localidad o de la comunidad donde se dan los casos por eso se denomina costumbre delegada porque aquí la norma jurídica está en un plano superior o sea la ley está en un plano superior y en un segundo plano en su aplicación subsidiariamente la costumbre en ausencia de la ley la costumbre delegada jóvenes es la única que reconoce oficialmente el ordenamiento jurídico guatemalteco repito la costumbre delegada es la única clase de costumbre que reconoce oficialmente el ordenamiento jurídico guatemalteco y la tercer clase de costumbre se denomina costumbre derogatoria aquí la costumbre tiene tal imperio tiene tal fuerza que aún existiendo la ley la abroga es decir la deja sin efecto quiere decir que la costumbre derogatoria tiene tal imperio que deja abroga la abroga la ley la deja sin efecto en qué quiero tratar decir esto que no obstante existir la ley en ciertas comunidades la costumbre tiene tal fuerza en su aplicación que deja a la ley por un lado y la comunidad decida aplicar la costumbre por la fuerza y el imperio de la aplicación de la costumbre y no deja que se aplique la ley la ley del estado entonces aquí cuando la costumbre usted tiene tal imperio que deja sin efecto a la ley esto se llama costumbre de carácter derogatoria bien ya analizamos la costumbre sus elementos y sus clases de costumbre analicemos la segunda fuente formal secundaria hablemos de la jurisprudencia también denominada doctrina legal la jurisprudencia o doctrina legal consiste en el conjunto de principios generales emanados de los fallos o sentencias uniformes de los tribunales de justicia para la intervención y aplicación de las normas jurídicas a casos concretos repito la jurisprudencia también se le denomina doctrina legal y que es la jurisprudencia es el conjunto de principios generales emanados de los fallos o sentencias fallos o sentencias uniformes de los tribunales de justicia para la aplicación intervención de las normas jurídicas a casos concretos quiere decir que cuando digamos nuevamente la palabra jurisprudencia doctrina legal nos estamos refiriendo a fallos emana fallos emanados uniformes emitidos por los tribunales de justicia repito y sirven para la intervención y aplicación de las normas jurídicas a casos concretos para solucionar problemas de carácter jurídico a ello se le denomina jurisprudencia o doctrina legal hablemos a continuación del precedente el precedente joven es una resolución de un organismo estatal respecto a un caso de carácter concreto que se adopta como norma para su resolución otros asuntos análogos es decir otros asuntos que guarden identidad o selenitud con un caso que se resolvió con anterioridad estos asuntos que guardan semilitud o igualdad o referencia es análogo de un caso que se resolvió pueden ser de carácter administrativo o judicial son resoluciones emitidas por los organismos del estado respecto a casos concretos en guatemala no se aplica el precedente como fuente formal derivada esto únicamente se aplica en los países de habla inglesa repito en los países en los cuales el idioma oficial es el inglés y tiene como base fundamental a la costumbre como norma generadora de reglas de conducta esto ejemplo sería el precedente es muy practicado en las resoluciones judiciales y administrativas en los estados unidos porque o se basan se basan sus resoluciones en resoluciones anteriores que guarden si guardan similitud o semejantes o algo que hace juzgo o se resolvió administrativamente entonces ellos aducen que se debe aplicar el presidente el caso que se resolvió para someterlo y juzgarlo en la misma forma en que se la autoridad correspondiente solucionó el conflicto opuesto a su conocimiento esto no se aplica en guatemala únicamente es aplicable repito en los países de habla inglesa y sobre todos aquellos quienes tienen como fuente formal básica en la elaboración de sus normas a la costumbre elegante ejemplo estados unidos de américa la siguiente fuente formal derivada es la doctrina habíamos dicho que la doctrina son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o con la infinalidad de interpretar sus normas y señalar el camino para su aplicación y conocimiento o sea estudio de carácter teórico sistematizado acerca del derecho eso se denomina doctrina como fuente formal derivada hablemos de los contratos los contratos también son otra fuente formal derivada del derecho y es los contratos es el resultado de acuerdo de voluntades entre las personas en las cuales se generan derechos y obligaciones repito los contratos es el resultado de acuerdo de voluntades de las personas las cuales lógicamente se van a generar derechos y obligaciones hablemos a continuación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo los pactos colectivos de condiciones de trabajo son aquellos acuerdos a que llegan patronos y trabajadores debidamente organizados en sindicatos en relación a problemas o condiciones de carácter económico social procedentes de un pacto colectivo de condiciones de trabajo estamos en referencia que son acuerdos a que llegan los patrones y los trabajadores debidamente organizados en sindicatos para la solución de problemas de carácter de carácter económico sociales en base a una relación contratación contractual de trabajo ellos son los pactos colectivos de condiciones de trabajo y por último tenemos los tratados internacionales los tratados internacionales están constituidos por el conjunto o etapa de negociación entre los estados cuando se destapa de negociación o acuerdo entre los estados es entre dos estados es entre dos estados el tratado se nomina tratado internacional de carácter bilateral y cuando el acuerdo o negociación entre estados es entre dos o más estados el tratado internacional es de carácter multilateral el propósito de estos tratados internacionales es reconocer una solución a un problema que afecte a nivel internacional entre los estados para encontrar un punto equidistante para solventar determinado conflicto estos son los tratados internacionales bien jóvenes con eso terminamos la parte de las fuentes del derecho fuentes por fuentes del derecho de carácter material real o primaria fuentes históricas o referenciales y fuentes formales con su debida clasificación pues bien vamos a pasar a continuación al tema de preguntas y dudas jóvenes para poder solventar lo que ustedes describieron conveniente que no puedan haber entendido esta explicación los tratados internacionales los tratados internacionales son acuerdos o convenios de negociación que se surge entre los estados para solución de conflictos de carácter regional o mundial que afecten las relaciones internacionales entre los estados cuando el tratado internacional o ese acuerdo de negociación es entre dos estados se dice que es un tratado de carácter bilateral y cuando el tratado es internacional es entre dos o más estados se dice que es un tratado internacional de carácter multilateral es un acuerdo de negociación entre los estados se denominan tratados internacionales ejemplos de jurisprudencia no se lo puedo dar compañera porque para poder explicar ese tema usted tiene que haber ganado derecho civil uno dos tres y cuatro el curso de teoría del proceso lo único que le puede decir que en guatemala existe jurisprudencia en materia civil para poder explicar ejemplos de jurisprudencia tendría usted que tener con encio la base de los cuatro derechos civiles y teoría del proceso para poderse lo explicar ampliamente porque son temas muy complejos de en su análisis y comprensión esto usted lo va a ver ampliamente identificado en el curso de derecho procesal civil y mercantil uno y de derecho procesal civil y mercantil dos en su tercer año de su carrera porque si en este momento le comienzo a explicar ejemplos de jurisprudencia usted no me mande entender la teoría del negocio jurídico de los contratos civiles y los derechos y obligaciones que son fuentes eminentes de derecho civil uno dos tres y cuatro entonces para poder explicar eso te tendría que tener esa base de conocimiento y poder explicar porque son prácticamente fallos o sentencias con contenido doctrinario legal pero con base a que a conocimiento en materia civil de obligaciones y contratos y derechos que nacen de la propiedad derechos que nacen prácticamente de lo que son las sucesiones derechos que nacen lógicamente que pueden ser de de las obligaciones y derechos que nacen de relaciones contractuales entonces para poder explicar eso tendría que tener la base de estos cursos para poder explicar que usted me pueda comprender porque es un tema muy amplio porque es prácticamente un punto específico del curso de derecho procesal civil y mercantil fuente de factores económicos en su curso de economía su profesor yo se le ha explicado cuáles son los factores económicos desde la oferta y de la demanda plusvalía monopolios todas esas fuentes de factores económicos están reguladas en leyes de carácter económico social que son las leyes que elabora el congreso de la república para su conocimiento y los procesos de producción de bienes y servicios si no se cumple un tratado internacional existe una sanción para el estado que no cumple que tiene que ser una indemnización llevada a tribunales de carácter arbitral su preestructura jurídica María Gabriela se lo tuvo que haber explicado su profesor de economía la superestructura jurídica es la instancia jurídico y político que reviste la base económica de una sociedad ahí encuentra el reflejo de las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas en donde está el modo de producción y dependiendo ese modo de producción en una época en un lugar determinado que está en la base económica de la sociedad así van a ser las leyes y el estado que regule ese modo de producción si el modo de producción es de carácter feudalista la ley van a ser de carácter feudalista la protección de la propiedad privada del señor feudal sobre los siervos de la grada y si el modo de producción es capitalista las leyes van a estar elaboradas en relación a la protección de la propiedad privada sobre los medios de producción la costumbre compañera se lo vuelvo a repetir y lea su material de estudio también por favor y su libro la costumbre es la norma de conducta nacida de la práctica social y considerada como obligatoria por la comunidad su núcleo originario es el uso o la práctica social qué quiere decir esto que estas reglas de conducta son creadas por la sociedad no por el estado nacen de la repetición constante y repetitiva de determinados hábitos y usos locales de reglas de conducta por parte de la comunidad y es su uso o práctica social nacida del seno de la sociedad y es considerada obligatoria por la comunidad se denomina costumbre fuentes científicos tecnológicos son todos los avances científicos como la internet la cibernética los estudios los estudios prácticamente de inseminación artificial los estudios prácticamente sobre elaboración de vacunas de circunstancias que logran para para elaborar y las enfermedades que tienen que ser reguladas entre otros que son producidos por la ciencia y la tecnología que deben ser creadas leyes y normas jurídicas para proteger a la humanidad de esa autonomía de la voluntad y la libertad de las personas que pueden afectar los derechos de otras personas entonces el derecho está obligado a crear normas de normas jurídicas que regulen los avances de la ciencia y la tecnología donde están vinculada a la sociedad para evitar los abusos y los excesos de la tecnología que puedan afectar los derechos de las relaciones sociales de la ser humano dentro de su sociedad esos son los fuentes y científico tecnológico repito que los capítulos que examinaré ese es la primera unidad denominado hombre sociedad estado y derecho y el tema de origen esencia del estado y del derecho conforme la concepción filosófica idealista y materialista hay alguna diferencia entre doctrina de fuentes históricas y las fuentes formales no no hay ninguna diferencia sólo que en la clasificación la doctrina entra también dentro de las fuentes históricas o referenciales porque como son fuentes de conocimiento para creación del derecho es una referencia pero también entran dentro de las fuentes formales derivadas como conocimientos teóricos o sea es están ubicadas en los dos grandes grupos dentro de las fuentes históricas y las fuentes referenciales las fuentes formales derivadas surgen de la aplicación de las leyes o sea de las relaciones entre las personas ahí surgen las fuentes formales derivadas por eso se llama derivadas porque surgen de la aplicación de las fuentes formales originarias y de las relaciones que se dan entre las personas en sociedad tenemos ahí la costumbre repito tenemos a la jurisprudencia tenemos al precedente tenemos la doctrina los contratos los pactos colectivos de condiciones y de condiciones de trabajo y los tratados internacionales que son fuentes formales derivadas que nacen de la aplicación de la legislación el matrimonio es un contrato civil el matrimonio es una institución social conforme el artículo 81 del código civil contrato civiles sería el contrato un contrato de compra venta de bien inmueble un contrato de usufructo podría ser un con un con un contrato de una donación entre vivos o un contrato de compra venta de vehículo esos son contratos el matrimonio es una institución social producto de un acto jurídico solo los pactos colectivos de condiciones de trabajo los pueden suscribir patronos y trabajadores están debidamente sindicalizados para sufrir problemas de carácter económico social que surgen de una relación de trabajo bueno jóvenes lo dejamos aquí pasen feliz noche porque lo que está preguntando ya lo expliqué lo vemos en la próxima clase hasta pronto jóvenes gracias launde la las el en el en sector